Washington, F. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, admitió que está enfocado principalmente en ampliar la mayoría republicana en el Senado en su campaña para las elecciones legislativas del martes. Pese a que la Cámara Baja tiene más probabilidades de caer en manos de la oposición demócrata. Nos va a ir bien en la Cámara de Representantes, pero como saben, mi enfoque principal ha sido el Senado, y creo que nos irá realmente bien en el Senado, subrayó en declaraciones a periodistas al abandonar la Casa Blanca rumbo a Macron, Georgia. Te puede interesar, Trump y Obama, muy activos en la campaña. Trump reconoció el viernes que los demócratas podrían recuperar el control de la Cámara de Representantes, que está en manos republicanas desde 2011, y hoy justificó su decisión de no invertir más esfuerzos en impedir que eso ocurra. Demasiadas paradas no puedo hacer campaña por todos esos congresistas. Hay mucha gente en la Cámara Baja. Serían demasiadas paradas, explicó. En las elecciones del martes se renuevan todos los escaños de la Cámara de Representantes, un total de 435, mientras en el Senado solo está en juego un tercio de los 100 asientos. La oposición a Trump necesita ganar 23 escaños para tomar las riendas de la Cámara Baja. Analistas calculan que podrían conquistar hasta 35 asientos y hacerse con la mayoría. En cambio, el mapa es mucho menos favorable para los demócratas en el Senado, donde tienen que defender más asientos que los republicanos, y en estados especialmente conservadores. Se siente cómodo ante ese panorama, Trump se enfoca en candidatos al Senado, y a gobernaciones en estados que ganó en 2016 y donde se siente cómodo. El mandatario pronosticó hoy que sus frecuentes mítines podrían repercutir en la suma de 5, 6 o 7 escaños republicanos más a la escasa mayoría de ese partido en el Senado, de apenas 51 de los 100 asientos. Actos de Trump y Obama Trump tenía programados hoy dos actos de campaña, el primero en Georgia, donde la carrera por gobernar está muy ajustada, y el segundo en Tennessee, donde quiere potenciar la ligera ventaja en las encuestas del aspirante republicano al Senado, Marsha Blackburn. El expresidente Barack Obama también regresó hoy al ruedo político con dos mítines a favor de candidatos demócratas, en Indiana y en Illinois.